Vamos todos con un aplauso y una bulla a recibir al maestro Henry Fiol Tengo penas contigo, tú dices que estás penando Tengo penas contigo, tú dices que estás penando Tú dices que no te quiero, que ya te estoy olvidando Tengo penas contigo, compacto tu condena Tengo penas contigo, compacto tu condena También espero el grito que romperá las cadenas Nací en Nueva York, en el condado de Manhattan Nací en Nueva York, en el condado de Manhattan Donde perro come perro y por un peso te mata La rutina, pena me da El truquito, hasta pena me da La maroma, pena me da Ay bendito Hasta pena me da La jugada, pena me da El truquito, hasta pena me da La maroma, pena me da Ay bendito Hasta pena me da La jugada, pena me da El truquito, hasta pena me da La maroma, pena me da Ay bendito La maroma, pena me da Ven, 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 ven Ven y gente abulsada Ven, 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 ven Siempre la misma jugada Ven, 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 ven 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 Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Gracias por ver el video 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 Muchachita Con su cuadro ¡Suscríbete! 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 Zumba 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 Z Esa mamita cosa como es Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba le, la le, la le Zumba, zumba le Muchas gracias, muy amable. Charlie en el bongó, seguro que yes. ¿Qué he hecho yo para tener tan mala suerte? ¿Qué he hecho yo para sufrir tanto dolor, triste dolor? He vivido siempre angustiado, he vivido siempre frustrado, buscando algún remedio para mi pobre situación. Qué mala suerte, no tiene comparación. Voy a contarle lo que a mí me pasó. Oigan, señores, presten mucha atención. Esto sí es algo serio. Me ha hecho algo súper malo, pero esta camarón, lo que me sucedió. Juego en 7-0-1, sale 7-0-2, juego en 4-21, sale 4-22. Mala suerte. Yo seguí con la bolita y mi número salió y me dijo el bolidero, el banquero se murió. Mala suerte. Mala suerte. Me pegué con los caballos, la tripleta me salió. Me fui a cobrar los chavos y el ticket se me perdió. Mala suerte. Mi caballo 100 a 1 en la curva se pasó, corriendo como un cohete y el chongo se me cayó. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Salao, 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 Siempre Salao Desde el día que nací he sido más Salao que en Bacalao Salao, Salao, Siempre Salao Tantos espiritistas pero ninguno, ninguno me ha de bojar Salao, Salao, Siempre Salao Mi número salió al revés pero no lo jugué combinado Salao, Salao, Siempre Salao Ay, esta mala suerte mía ya me tiene burla huinchado Salao, Salao, Siempre Salao Mambo, 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 Mambo Mambo lindo, Mambo bueno te pido Salao, 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 Siempre Salao Tantos años con los caballos y yo sigo pelao y to' chaval Salao, 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 Siempre Salao Salao, 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 Agárrame mami, soy un pescado Salao, 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 Siempre Salao Salao, Salao, yo me fui para dentista y volví to' mellao y bochonao Salao, 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 Siempre Salao Ay, esta mala suerte mía ya me tiene encabronao' Salao, Salao, Siempre Salao, Siempre Salao, Siempre Pelao Siempre salado Oye pana, siempre chaval Siempre salado Yo no sé lo que a mí me pasa Siempre salado Que todo, todo me sale dañado Siempre salado Mi numerito sale al revés Siempre salado Cuando no lo juego combinado Siempre salado Salado, salado Salado, salado Siempre salado Que soy un pescado Siempre salado Y ha cansado de mi suerte Liquidarme quise yo Tan mala que era mi suerte Ni la pala me salió Mala suerte ¡Tacamaro! La negra santa se va de fiesta Va de parranda, va con pancha La lina linda la va a ser bolsa Y la compása se va a arrollar Se va, se va La negra linda se va Lleva la sabrosura Y la dulzura en su compás Es la reina de la sandunga Es la reina del cha-cha-cha Baila bamboy, baila rumba Y la salsa no tiene igual Ya llegó La negra santa llegó Ya llegó La negra santa llegó Ya llegó Ya llegó La negra santa llegó Ya llegó La negra santa llegó Esa negra es candela Como mueve la cadera, ponco Ya llegó La negra santa llegó Esa negra es dulzura Como mueve la cintura, ponco Ya llegó Ya llegó La negra santa llegó Santa, 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 santa Como vive en mi tambor Ya llegó La negra santa llegó Como baila, como goza Al compás de tumbador Ya llegó La negra santa llegó Oye, que linda Oye, que linda Que linda Como baila y tumbador Ya llegó La negra santa llegó Ya llegó La negra santa llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó La negra santa llegó Esa negra es candela Esa negra es romper a fondo Ya llegó La negra santa llegó Esa negra buena monza Esa negra pasa Esa negra es romper a fondo Ya llegó La negra santa llegó Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó, llegó La negra linda Para cuarachá Ya llegó La Negra Santa 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 queda Gracias por ver el video 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 Tengo yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me gusta oírlo Es que me gusta oírlo Esta es la última rumba 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 Bueno, damas y caballeros, para nosotros es un placer de verdad estar con ustedes esta tarde celebrando el fin del verano bendito, pero vamos para adelante, chévere. Hasta la próxima les deseamos de fondo de corazón que tengan con ustedes un poco de fe, un poquito de esperanza, un poquito de caridad, y que sigan siempre pa'lante y nunca pa' atrás. Esta es la última rumba, esta es la última rumba. Beli, 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 beli. ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches!